Uradá. Gúgara. Precaución ante el cambio climático. El cambio climático inducido por las personas a escala global es una realidad que ha venido para quedarse. No sabemos a ciencia cierta cómo se van a traducir dichos cambios en nuestro clima local. Puede que las precipitaciones se reduzcan. Es más que probable que las temperaturas aumenten. Todo apunta a que el aumento del nivel del mar incrementará la presión en la costa. Dada la incertidumbre, gestionemos con precaución el territorio y las masas de agua. No nos expongamos a las crecidas. Puede que sean más frecuentes o más voluminosas. Seamos eficientes en el uso del agua, por si en el futuro hubiera menos agua disponible. Devolvamos bien el agua usada ahora. Excelente garantía para el futuro. Este cajón de madera de pino.